En los últimos tres años y medio, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha asignado 647 mil millones de pesos a las Fuerzas Armadas y a la creación e implementación de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad pública. Sin embargo, los homicidios dolosos no ceden y se han mantenido por arriba de los 34 mil asesinatos. Desde su creación en 2019, el gobierno federal le ha inyectado a la Guardia Nacional un monto de 103.2 mil millones de pesos para su operación. Los recursos destinados a este cuerpo civil están dentro del presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, institución de la que depende. Debido a que no se había aprobado su creación antes de la elaboración del Presupuesto de Egresos de 2019, se le ampliaron recursos durante ese año para iniciar sus actividades con 922 millones de pesos. En 2020 se le asignaron formalmente 3 mil millones de pesos, cifra que se elevó a 35 mil millones de pesos al año siguiente, lo que representó un aumento de 828%. La Guardia Nacional tuvo otro incremento significativo para 2022, al pasar de 35.6 mil millones a 62 mil 825 millones de pesos, equivalente a 76% más de recursos. En los últimos años, la Administración Federal también ha fortalecido a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional ha recibido 404 mil 363 millones de pesos en los últimos cuatro años que representan un aumento de 11.1% en ese periodo. En tanto, la Secretaría de Marina ha tenido un aumento de 14.8% desde 2019, al pasar de 33.5 mil millones a 37.7 mil millones de pesos. A pesar del aumento de recursos a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, los homicidios dolosos y feminicidios no ceden y se mantienen por arriba de los 34 mil asesinatos. Solo de 2020 a 2021 sí se presentó una disminución de 3.4%. Hasta el primer semestre de este año, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 121 mil 441 homicidios dolosos y feminicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al inicio del sexenio, en 2019, en el país se registraron 35 mil 661 homicidios, incluyendo dolosos y feminicidios. La cifra fue a la baja los tres años siguientes, hasta llegar a 34 mil 334 al cierre de 2021, es decir, 1 mil 327 asesinatos menos en ese periodo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.